Y en esta ocasión les traigo un nuevo video acerca de una herramienta, un plugin que se llama ConveyDiz. Y bueno, ConveyDiz es para convertir nuestros sitios web en multilinguaje. Pero multilinguaje es que, bueno, los sitios web se ven en idioma inglés y en otro idioma con las traducciones perfectas o exactas. Pero bueno, podemos convertirlo a varios idiomas. Tiene su versión gratuita. Pero bueno, ¿qué ventajas tiene de convertir tu sitio web a multilinguaje? Bueno, básicamente amplías tu nicho de mercado o tu nicho de los clientes a los que quieres o deseas llegar. De solo verlo en un solo país que habla en español a ponerlo en inglés para que lo vean en Estados Unidos, ponerlo en chino, ponerlo en alemán, ponerlo en portugués o en francés o en italiano. Pues te abre muchas puertas a otro tipo de mercado, otro tipo de personas que pueden llegar a tu página web. Entonces, bueno, les voy a decir cómo se instala. Este es el sitio web que vamos a traducir. Es una plantilla que viene por default en WordPress y está en inglés. Entonces, lo que vamos a hacer es, nos vamos a nuestro panel de control de WordPress. Nos vamos donde dice plugins y vamos a darle en añadir uno nuevo. Y vamos a buscar el plugin que se llama Conveit. Conveitis. Lo buscamos. Aquí está el plugin. Y obviamente verificamos que sea de la empresa. Le damos a instalar ahora. Y bueno, como todos los plugins, pues también tiene su versión gratuita y su versión de cobro. La versión gratuita es para manejar al menos un idioma más. Ya que lo tenemos, aquí va a aparecer en el panel. Conveitis. Vamos a él. Y nos va a pedir una clave. Una clave, una API para acceder a Conveitis. Para esto nos vamos a registrar en la página. Yo voy a crear una cuenta. Me pide mi nombre, René Domínguez. Entonces, bueno, ya le voy a dejar automáticamente todo lo demás. Me pide un password. Y me pide repetir el password. Una vez que ya tengo todos los datos, me dice aquí cómo llegué a conocer. Bueno, le voy a decir por medio de Google. Agregar Conveitis términos. Y le damos a registrar ahora. Enter ya me va a mandar un correo electrónico. El cual vamos a abrir. Vamos a abrir. Y aquí llega el correo electrónico. Conveitis. Ahí está. Y me dice ahí para confirmar mi cuenta. Le doy a activar cuenta. Ahí está. En este de activar cuenta, bueno, yo ahorita lo voy a, nos da diferentes planes. El free, el business, pro, pro más y enterprise. Y ahí nos da las características de cada uno de los planes. El free solamente nos da un lenguaje, 2,500 palabras y 10,000 views. El business, 9,3 lenguajes. El pro, 6 lenguajes. El pro más, 10 lenguajes. Y el enterprise, pues nos da personalizar. Y bueno, vamos a seleccionar en este caso el plan gratuito. Lo selecciono y aquí nos da ya las opciones. Nos dice que es gratuito. Tenía 2,500 palabras y un lenguaje. Seleccionamos este plan. Y ya nos manda a esta parte donde vamos a darle en dashboard, que es el escritorio. Y nos dice, nos pide configurar el sitio. Para esto le voy a poner el sitio que es este. Vamos a copiar. Lo pegamos. Y aquí nos pide que tecnología utilice este sitio. Le voy a decir que utiliza WordPress. Le damos next. Una vez que ya configuramos el dominio. Y la aplicación con la que está trabajando, que es WordPress. Pues aquí nos dice, bueno, los pasos de instalar el plugin y activarlo. Y el siguiente paso es, bueno, configurar el plugin. Para eso nos pide una pique, la cual aquí se nos otorga. Es esta. La vamos a copiar. La pegamos aquí. Y vamos a seleccionar el idioma en el que está la página, que es inglés. Y vamos a seleccionar a cual quiero que la traduzca, que es español. Sería el segundo idioma. Aquí nos da más opciones. En la cual solamente voy a modificar la que, la del icono de español. Español. Lo voy a cambiar y quiero que muestre en el switch la bandera de México en lugar de la de España. Y ahí está. Así va a aparecer que cuando yo lo puedo traducir a la página web a inglés o a español. Y ya le damos bordar cambios. Esta parte aquí vamos. Ya nos dice esta parte, ya la configuramos. Y nos dice que nos dirigimos a la página, que sería esta. La vamos a actualizar. La actualizamos. Y ahorita ya la vemos en español. La podemos cambiar aquí con este switch que aparece de ConveyDisc. Y directamente la aparecemos en inglés o en español. Si tuviéramos algún problema con alguna traducción por lo regular, por ejemplo, esta palabra que es about house, lo que hacemos es ir a nuestro dashboard, nuestro escritorio aquí. Y aquí tenemos las palabras que se han traducido y todas las características. Y le vamos a dar en mis traducciones. Y nos va a dar el listado de palabras que están dentro de la página. Aquí le vamos a dar en text editor. Y vamos a buscar la palabra about house. Y ahí está. Y por ejemplo, le vamos a poner acerca. Bueno, sobre nosotros. Que es la traducción. Y le damos bordar. Ya la actualizó. Entonces, ahorita cuando volvemos a recargar la página, ya va a mostrar la actualización de esto. Y ya marca sobre nosotros. Así podemos ir personalizando nuestras traducciones de nuestra página a diferentes idiomas. Ahí está. Se puede ver. Y se puede ver cómo yo puedo cambiar de un idioma a otro. Con simplemente darle clic aquí. Y nos muestra en inglés la página y en español. Para eso sirve nuestra herramienta o nuestro plugin ConveyDisk. Me parece muy práctico. Y en el caso que nosotros queramos hacer una página más internacional. Para llegar a más usuarios de diferentes idiomas. Pues esa es una herramienta muy útil para esto. Y bueno, espero que les haya gustado este video. Si tienen alguna duda, dejen sus comentarios. Y dejen su manita arriba. Y compartan este video. Muchas gracias. Gracias. Gracias.